Falleció en medio de un trágico accidente un joven tras deslizarse la motocicleta en que se desplazaba, en hecho ocurrido en la comunidad San Felipe del municipio de Pimentel. La víctima es William Jefferson Serrano, de 23 años de edad, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana y residente en la urbanización Caperuza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien falleció mientras conducía una motocicleta marca CG-150 de color negro. Según versión extraoficial, la víctima regresaba del funeral de su abuela cuando colisionó en una pared, perdiendo la vida al instante.